El alcalde del Distrito de Guaura, Jacinto Romero Trujillo, acompañado del subgerente de Obras Públicas, Ingeniero Danmer Medina Zabaleta, visitaron de manera inopinada la construcción de la plazuela en el sector 5 del asentamiento Manuel Carmen. En el lugar, nuestra primera autoridad de DIL inspeccionó detalladamente el avance de la obra para garantizar su buena construcción, la cual viene siendo ejecutada por la constructora Ramos y Esencias. Continuando con la verificación del avance de las obras, el burgomaestre guaurino se dirigió a la construcción de la moderna Casa de la Cultura, que viene ejecutando el Consorcio La Milagrosa. En tanto, esto fue lo que mencionó la autoridad. El tema de educación es una prioridad que tiene la gestión, por ello decidimos construir la Casa de la Cultura porque los niños y jóvenes van a tener un lugar donde puedan desarrollar todo lo que concierne a educación y cultura. Mediante acciones concretas como estas, continuamos trabajando y cumpliendo con nuestra promesa de hacer de Guaura un distrito diferente, dijo el alcalde. Es así que nuestro alcalde Jacinto Romero Trujillo viene renovando una vez más ese compromiso de brindarles una óptima calidad de vida a los pobladores. De esta manera, una serie de obras se vienen culminando en el distrito de Guaura, como el mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y conexiones domiciliarias de la avenida Iquitos entre la avenida San Martín y la avenida Arequipa. Cabe mencionar que dicho proyecto se ejecutará por la modalidad de administración directa, con un tiempo de ejecución de 45 días calendario y el presupuesto referencial asciende al monto de 100.528,58 nuevos soles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.